Bueno, este es el límite provincial, aquí termina la provincia de Córdoba. Entré un mes de octubre, vamos, el 29 de noviembre, más de mes y medio, en la provincia, y bueno, recuerdo cuando entré por San Francisco, y poco a poco, en la febría, en las varillas, y bueno, mando saludos a toda la gente que fue conociendo, nada, Río Tercero, ahí, a todos los locos de Río Tercero, a la barra de Valle de Caracuchita, y bueno, Altas Cumbres, para ustedes, y toda la nueva gente que conocí en La Ponilla, y en los lugares geniales que tiene Córdoba, fue una provincia que tenía muchas ganas de conocer, hace mucho tiempo, y nada, la conocí intensamente, conocí todos los rincones, y fue gracias a muchos de ustedes que, en el momento de la provincia, y llegamos a la provincia de la gente como gente, y eso es lo más lindo que ha sido, y la dejo con un poco de nostalgia, pero bueno, la aventura continúa, así que, atrás mío, ahí comienza Catamarca, nuevas aventuras, y allá vamos, un mes nuevo, Catamarca me recibe, el viento me empuje, ahí vamos, salado efecto,